¿Qué es el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora? Diferentes organizaciones del sector público y del sector privado de distintos estados del país y en ese evento hubo un gran debate, se adoptó una declaración que al mismo tiempo que denuncia el golpe imperialista que está en desarrollo, las acciones desde Estados Unidos para imponernos su voluntad para fracturar, desmontar la soberanía nacional, la integridad territorial. Eso nos lleva a nosotros a unirnos y a llamar a una amplia unidad patriótica, antiimperialista de todas las fuerzas del movimiento obrero, campesino, comunero y popular. Y también nos lleva a exigir del gobierno nacional una reorientación en política económica, en política laboral, para que sea coherente con los postulados que ha exposado, que ha levantado este proceso de cambio y que para fortalecer la defensa de la patria es necesario que se ejerza un gobierno al servicio del pueblo, al servicio de los trabajadores, y no al servicio del capital, y no al servicio de las cúpulas burocráticas corruptas, ni a las mafias, sino al servicio de los trabajadores y del pueblo. Y en ese sentido, en nuestra declaración afirmamos un conjunto de propuestas que van dirigidas a lograr una salida revolucionaria a la crisis capitalista dependiente que sigue existiendo en Venezuela. Y que se agudiza como consecuencia de las medidas de agresiones unilaterales, las medidas coercitivas unilaterales que impone Estados Unidos y la Unión Europea y los satélites en el mundo y en América Latina, los gobiernos satélites a Estados Unidos y a la Unión Europea contra Venezuela. Medidas coercitivas que se vienen aplicando desde el 2014 y que han hecho más aguda y más grave la situación económica del pueblo venezolano. En este evento estuvo presente la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Alexis Rodríguez, quien dirigió un saludo y también escuchó nuestras denuncias y propuestas. Y se comprometió a actuar ante las denuncias que nosotros hicimos contra funcionarios corruptos y patronales, concretamente en el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Funcionarios, inspectores del trabajo, incluso a la propia viceministra del trabajo la hemos denunciado, por estar implicada en aceptar obsequios de patronos para favorecerlos a la hora de tomar decisiones en los conflictos obreros patronales. Entonces, la vicepresidenta aceptó el compromiso de enfrentar esa situación y también es muy importante el compromiso de activar unas mesas técnicas de trabajo de la vicepresidencia ejecutiva de la República y el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, el Ministerio del Trabajo, con nuestro Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. Desde aquí le hacemos un llamado a la vicepresidenta ejecutiva para que en lo más inmediato posible este compromiso se concrete en la instalación de estas mesas de trabajo, para solucionar los problemas laborales y buscar la manera de depurar al Ministerio del Trabajo, salacando a todos los funcionarios corruptos y patronales que hay allí, pero también avanzando en una línea de la máxima participación protagónica de los trabajadores y trabajadoras en la solución de los problemas en el desarrollo productivo de la economía nacional.